... ... ... ... ... ... ¡Arriba la máquina! Ahí están, ¿sí? ¿No lo hace esto? ¡Gracias! 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 ¡Eres un fuerte, Virgen! ¡Hace la piche cada chingado! ¡Gracias! ¡Hay mucho más que ver esta chingadera! ¡Gracias! ¡Eres un fuerte, Virgen! ¡Gracias! 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 El chingado No hay mucho más que ver El chingadero ¡Eres un porco, brinca! ¡Alza la cara, chingado! ¡Cabrón! Jonathan González Capó dos goles Yo creo ¡Ale Quiroga! ¡Ale Quiroga! ¡Ale Quiroga! Bueno, muchísimas gracias a todos Que me han informado en su lugar Hasta la práctica que me han informado Y nos han informado De que está con el que me van a salir Y a los que nos han anunciado De que se 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 han anunciado La salida de la salida De que se han anunciado Nada, solo Quiero agradecer a un buen amigo Y mandar un saludo Y un abrazo A Aguascalientes El saludo Es para mi amigo Jorge Que se rifó con estos videos La neta Bro ¡Qué chingones videos! Un abrazo Literalmente me llevaste Al Victoria contigo Esperemos que se nos dé Algún día Que puedas venir de visita Al Azteca O yo pueda ir A Aguascalientes Al Victoria Miquiera de las dos Estaría de lujo Mientras tanto Pues a darle Un abrazo Y gracias por los videos Estuvieron bien chingones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!